Hubo reunión de residentes estadounidenses, canadienses de diferentes nacionalidades. Se reunieron con el licenciado Andrés Gómez. El licenciado Andrés Gómez es representante del licenciado Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien en próxima fecha va a sostener un encuentro con integrantes de las comunidades de residentes extranjeros estadounidenses y canadienses aquí en Puerto Vallarta. Y ellos narraron cómo es que están afectados por los desarrollos y construcciones ilegales. Entre algunas otras cosas, lo que dijeron es que esperan que el gobierno del profesor Michel no sea sordo y corrupto como el gobierno anterior. Pero vamos a escuchar. Ojalá el gobierno del profesor Michel no sea sordo y omiso como el anterior. Finalmente me parece increíble que una empresa privada resulta destruir varias viviendas aledañas, desalojar a muchos vecinos, destrozar calles e infraestructura pública y poner a riesgo a otros vecinos sin consecuencia ninguna, con impunidad absoluta. Gracias.